Como cada lunes se llevó a cabo lo que es la tradicional rueda de prensa por parte de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, Pepe Aro dio a conocer los siguientes avances dentro de lo que es ya prácticamente el cierre de campaña. El tema de cultura y de jóvenes, el tema de cultura se marca en dos temas, el ramosamiento del Ágora Consejo González Encheverría, sabemos que es un tema de más de 200 millones de pesos para ramosar en su totalidad el Ágora, pero sin lugar a dudas tenemos que empezar por partes. Hay otra alternativa que se puede considerar, que es el tema del contrato de acomodado de la empresa minera Tresnillo, que se ha platicado por muchos años, creo que debemos explorar las alternativas para que uno de los movimientos históricos más importantes del Estado de Zacatecas lo podamos recuperar para el bien de los fredmillenses. Convertir al Palacio Municipal en Centro Cultural Palacio Municipal, en donde tengamos bibliotecas digitales, en donde tengamos aulas, en donde tengamos galerías de diferentes artistas ya reconocidos como Pedro Batierra, o de algunos otros artistas locales, y que podamos generar que el centro de Fredmillos se convierta en un centro cultural, ya tenemos los viernes de Dalzón, por ejemplo, que podamos ir fortaleciendo más actividades culturales al centro de la ciudad y que eso nos pueda servir para esparcirlas a las diferentes colonias y comunidades de Fredmillos. Nos vamos con dos temas torales. Uno, el tema de la creación de la Casa de la Juventud. Es un proyecto que lo tengo que decir con todas sus palabras, no pude concretar cuando fui director del Instituto de la Juventud, pero que quiero traer a Fredmillos. ¿Por qué lo quiero traer a Fredmillos? Porque es un proyecto donde queremos generar una condición diferente para los jóvenes, donde tengamos aulas de capacitación en tarpitería, mecánica, gastronomía, un cilín de oficios que podamos generar a una juventud más activa, una juventud más participativa, pero no solamente quedarnos ahí, sino también que la juventud, los jóvenes de Fredmillos, tengan lugares a donde poder asistir, ir y tener bibliotecas digitales específicas para los jóvenes, que tengan aulas importantes para sus capacitaciones, pero también que tengan algunas aulas donde puedan grabar en temas de música, donde tengan auditorio, donde tengan un cilín de espacios para que la juventud fredillense se pueda desarrollar de mejor manera. Era un proyecto estatal que lo quise emprender hace algunos años cuando estuve al frente del Instituto de la Cultura del Estado. No se pudo concretar como la manera que lo hiciéramos, pero sin lugar a donde es un proyecto fresco, es un proyecto novedoso, que se ha replicado en muchas partes de la República, como Querétaro, Puebla, el Estado de México, y que sin lugar a dudas lo podemos llegar a concretar aquí en Fredmillos, convertir, por ejemplo, en un centro de desarrollo comunitario, como ustedes lo conocen, como una casa de la juventud, pero con temas muy específicos para los jóvenes de Fredmillos. Es en materia de este eje de desarrollo social, que es muy, muy extenso, porque es un tema de verdad que nos lleva a muchas áreas, en el tema de la infraestructura social básica, en el tema de la construcción, de los servicios básicos, pero también en temas rurales, como debe ser el deporte, como debe ser la infraestructura, y como debe ser la juventud de cara a la próxima presidencia municipal, y obviamente con el respaldo del candidato gobernador a la juventud. Con imágenes de Viridiana Uribe, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez. ¡Gracias!